Ya hay muchos decks que han logrado llegar a la segunda fase de esta Copa KC, así que vamos a ver diferentes opciones para poderlo lograr. Novenas sean bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, esta vez vamos a ver los decks de la comunidad con los que ya han llegado a NDMAX, empezando por Hulestep que llegó el primer día, el 5 de septiembre, el mismo día martes que empezó la Copa KC, ya estaban en NDMAX gracias a los Goukis. La vieja confiable, un deck pre-to-play cuando está la caja en promoción, por supuesto, aunque podríamos decir que ya actualmente existen decks un poco más baratos, ¿verdad? Pero sí, sigue siendo una buena opción y más ahorita que ya está todo libre del deck, ya pueden jugar cartas limitadas a 3. Vale, sigamos con el deck de... ¡Ay! Lo malo es que ahora ya el Discord me quita el nombre de las personas, pero bueno, ese es el deck de BLS, uno de los nuevos decks, que este sí, podríamos decir que es mucho más barato, digo, sin contar las Staples, por supuesto, ya que el nuevo producto de la Pickup Box definitivamente hace todo muy, muy, muy fácil de conseguir. O sea, buscar las 3 copias de cada una de las cartas, que en este caso serían las SRs, pues a lo mucho son 4.500 gemas, y ya con eso tienes 3 copias de este, 3 copias de este, 3 copias de cada uno de los BLS, y ya nada más sería abrir un poquito la nueva caja para sacar una copia de este güey. Y les recuerdo que si quieren ver cómo se mueven cada uno de estos decks, ya están subidos los videos en el canal, ahí pueden checar varios de estos y también ver otras construcciones de decks. Entonces sí, bien baratito, nos vamos a Alex Medina con otro deck de BLS. Aquí van a ver un montón de los mismos decks, nada más que van a tener diferentes cartillas. Entonces, para los que estén armando el deck y quieran cambiar un poco de cosas, aquí pueden ver opciones. Por cierto, link del Discord en la descripción, ya sea que quieran compartir sus decks, o que quieran checar cada uno de estos, o preguntarle algo a las personas que están subiendo estos decks. Vale, luego tenemos a Serge Guerrero con otro deck de BLS, esta vez sin usar ninguna de las cartas de los chiquitos, más que el Manju para poder buscar. Links los que tengas, otro deck de BLS, nada más con una sola copia de cada uno de los rituales, con tres copias de el que se invoca de manera especial. Vale, luego Kevin con, ahora sí, otro deck, Crusadia. Creo que no tienen las cartas de la nueva caja, bueno, más que el Leoncito, es la única carta, pero la carta de magia, por ejemplo, que es ese R, no la tiene. Podríamos decir que es un poquito más barato, pero bueno, dos R's de caja grande. Siempre quieren tener por lo menos un Kaiju. En este caso tiene tres Kaijus. Ah, no, perdón, cinco Kaijus. Perdón, se me olvidó de este. Es cierto, este es Free-to-Play, entonces, sí tenemos opciones. Este no me acuerdo si es de farmeo o de subida de nivel de Quintón. Pero bueno, ahí lo pueden checar. Vale, luego nos pasamos a Yoshimitsu con el deck de Utopía Magistus, con tres B salamandras para poder activar la habilidad, para poder sacar fácilmente las cosillas. Y los Magistus para, bueno, no tienen la carta de magia para poder robar a un wey, pero sí, tienen aquí un Link y un Monstruo Exit. Pero estoy seguro si la habilidad les deja invocar Links, porque según yo te restringe a lo que puedes invocar de manera especial. Pero bueno, ahí me dirán en los comentarios. Luego nos pasamos a Ramitis, Ramatis, perdón, con Orkust. Otra vez que podemos decir que también es Free-to-Play porque nada más es una sola caja, una caja grande, pero que todas las cartas son RCNs más que el Orkus Exit. Ah, y la Galatea, perdón. Pero sí, nada más necesitas una copia, digo, dos copias de alguna de ellas y ya. Entonces más o menos, cariñoso. Aparte que necesitas weyes que se puedan invocar de manera especial, que en este caso son los Machina, pero bueno, ahí hay un montón de opciones. Luego nos pasamos a otro nombre comido por el Discord, ni idea de por qué. Aquí uso dos decks, uno es el deck de Utopía. Ahí está, para que vean más opciones de Utopía. Y luego también el VLS. No sé cuál sea el que haya usado al principio y al final, pero bueno, ahí están las cartas. Vale, luego nos pasamos a Yugo, con el personaje de Yugo, con el deck de Yugo, el deck de Fusión, Velocirroids. Y ahora con la habilidad medio muerta y también las cartas limitadas. Esperemos que ya pronto le saquen las cartas, porque ya con la habilidad medio muerta, pues ya es suficiente. Pero bueno, vamos a ver qué hace Konami. Ahí están las opciones de Synchros también. Nos pasamos a Soul Hunter, con el deck de Trenecillos y Infinitrack. Con el Tren Impalabre puede invocar algunos trenes sin la necesidad de sacrificar nada. Vale, luego nos pasamos a Juice, con el deck... Ah, mira qué bonito puso la animación. Vale, tenemos el deck de Rose Dragon. Que por cierto, Ruby Rose, la principal razón y por la que van a verlo en muchos decks, va a ser para poder contrarrestar a VLS, ya que esta cosa destierra todo lo de los cementerios. Ya con eso le quitas todos los materiales al VLS y ya no va a poder hacer absolutamente nada. Entonces, si tu deck puede sacar Synchros de 10, esta es una muy buena opción. Pero bueno, sigamos con el Caco, con el deck de VLS. Este es VLS Magistus, que de hecho esta es la versión que más se usa con VLS, la versión más competitiva, la versión que se usa en torneillos. Y luego nos pasamos a... Espera, Ramitis otra vez. Supongo que es segunda cuenta, igual VLS. Este es con Libros de la Luna. Digo Libros de la Luna, Libros de Magia, perdón. Luego tenemos un Orcus con los dioses egipcios. Obviamente no creo que los dioses egipcios sean tan buenos. No, gracias a los dioses egipcios, sí, efectivamente. Aquí pueden leerlo. Pero sí, básicamente es el Orcus. Night Black con su deck de Salamandra, Fenix y los Megknights. Una combinación. Ah, y también la fusión esta de los Aleister. Un poco de todo, para que sea una ensalada bien nutritiva. Yo sí, para que vean que también varias cositas, aunque no sean del meta, pueden llegar a ND Max. Luego tenemos a Adriano Chija con el deck de Odice. Prácticamente el deck puro de Odice, nada más que tiene la Cosmos, para poder negar unos cuantos efectillos. Luego Raven con su deck de Héroes, con duelo favorito, que le pide que tenga varios Vanillas por ahí. Y del extra deck tenemos estas fusiones. Vale, nos pasamos a Abaddon, el experto en Red Ice, con el deck de Red Ice. Ahí podemos ver su deck clásico, creo que la única nueva carta que le ha metido es la carta de los Wyrm, la carta de los Tenis. Muy bien, y que por cierto no hemos visto Tenis, me sorprende. Luego tenemos también a los Mech Crusadia. Este sí está más cariñoso. Ahí está el extra deck. Y luego nos pasamos a Cronomaly. Y a Dreyus con sus Cronomaly. Con el nuevo SR, este sí puede negar varias cositas. Y pues obviamente el deck se mueve muy bien por sí solo. No hay extra deck, no, perdón. Este ya estaba el extra deck ahí. Vale, luego pasamos a Kiki con otro VLS. Este VLS también incluye Magistus. Como dijimos, es la versión más competitiva del VLS. Y ahí está el extra deck. Según yo no puedo usar los exits, pero bueno, supongo que nada más están de relleno para que piensen que es otra cosa. Aunque la habilidad se activa luego, luego. Luego otro nombre mochado por el Discord con el deck de Trickstars. Tres copias de la buscadora, por supuesto. Tres copias de la carta de magia. Son las más importantes para un deck Trickstar. Y ya todo lo demás puede ser buscado, puede ser invocado gracias a la carta de magia. Bueno, nos pasamos a otro deck de Speedroids. Para que vean que los Speedroids siguen sirviendo. Con PNG genérico. Y ahí podemos ver otras opciones de Syncros también. Otras opciones de cómo armar el deck. Ya que este nada más tiene dos copias de las cosas de la minicag. Luego Ref con otro VLS. VLS Magistus. Versión más competitiva del deck. Y ahí nos pasamos a Adrián con, ahora sí, otro deck diferente. Los Peluches. Un deck que se le era muy bien y que te deja buenos monstruos. Que también el Tigrito te puede estar limpiando todo el campo. Vale, Luminous Man con su deck de Orkust. Vamos a ver que tiene invocaciones especiales. Tiene a la Maga Morena. También tienen el Zephyros. Que en todo caso aquí está en el cementerio. Se puede re-invocar. Muy bien. Y tenemos a Darkirox con otro deck VLS Magistus. Para que tengan más opciones de VLS Magistus. Y ahora sí, al fin un Teni. Los Tenis no completos. Porque nada más tiene tres y dos. Pero bueno, casi completos. Lo que creo que es más importante son más de una copia de este wey. Yo por eso no he podido jugarlo. Porque nada más tengo una sola copia de él. Entonces ya con una sola copia no te conviene. Mínimo quieres tener dos copias. Y ya de estos weyes sí podrás tener menos. Ya que los mismos weyes se pueden estar invocados de manera especial. Vale, Faldo con su deck de Odais. Este sí es 100% puro Odais. Ya lo único que no es de Odais es parte del extra deck. Pero sí, muy bueno. Y me sorprende que no tenga los Zincros más chingones. Para poder destronar el campo oponente. Y por último tenemos a Mouses con otro deck VLS Magistus. Y bueno, ellos son todos los decks. Como dije, si ustedes quieren subir sus decks. Ahí está el link del Discord en la descripción. También de una vez quiero felicitar a todos los que subieron a NMX ya. En especial a todos los que subieron los decks al Discord. Pues bueno, con eso ya tienen varias opciones de con qué pueden subir a NMX. Varias opciones pues muy baratas la verdad. Ahorita con esta última cajita todo se ha hecho muy muy barato. Ahora sí, me despido. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejarle like si les gustó. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!